Colini le contesté, me dijo, a ver, una chica que se la da de feminista, que porque yo dije un montón de cosas en las que puede estar o no de acuerdo, ella salió diciendo, por eso yo le di en la radio, que yo festejaba que la gente se iba a quedar sin trabajo. Es como hacen todos ellos, instalar mentiras y miedo. Pero eso no, claro, no es verdad. Yo no festejo eso, yo festejo que el que labura por gnocchi o por pauta, deje de cobrar del Estado y labure porque lo merece, porque tiene un talento y porque sirve para algo. Pues es muy cómodo laburar cuando vos solamente sos militante. Acá de ser creíble, porque te pagan para defender un sistema en el que creés, pero no sos crítico ni sos realista. Y te voy a decir algo, ella cuando yo me quedé sin trabajo en Duro de Domar, lo festejo. Ah, mirá qué sorpresa. Entonces ella que es feminista, que defiende el Ministerio de la Mujer y un montón de otras pelotudeces, lo único que tuvo para decir el fin de semana fue emersa, botinera, que no sé cuál es el problema, botinera es, supongo las que salen con muchos jugadores de fútbol, me casé con uno hace 30 años, no se conoce otro jugador que me haya engrampado y me dijo Cornuda. Digo, el Cornuda no me parece un insulto, me parece que yo fui víctima de eso. Y una chica real que es periodista, que se la da de progre, de cool, que no nos olvidemos que hacía apología de fumar porro embarazada, me diga botinera, merza y Cornuda, sinceramente, habla más de ella que de mí, me da hasta lástima, es patética. Es muy desagradable. Muy desagradable. Es muy desagradable. Ahí la demó, yo quiero ver una mengolini que tenga laburo, pero porque da data, porque tira primitias. Y es muy intolerante. Porque genera contenido, porque alguien la levanta, porque para hacer esta paparruchada. Hay que decirle a ella que Milley nunca mintió y siempre en su campaña dijo lo que iba a hacer, que es exactamente eso, y lo votó un montón de gente. Y esa que es una gran analista política. Evidentemente la gente también quiere eso. La gente quiere un cambio. Que no se gaste más plata de nuestros impuestos. Hay gente que no trabaja. Queremos eso, mengolini, bancátela. Igual tu historia con mengolini ya viene de antes. Debutó en este programa reemplazándote vos. Sí, con niega. Me dijiste boludo en las redes, también lo vi. A vos te digo boludo. Tuviste razón. Sos un boludo en haberla contratado. Yo la llamé en un momento para trabajar de Angelita a Julia, porque me gustaba, porque era picante, bla, bla, bla. Dice que se fue porque... Me parecía divertido que venga a Canal 13, porque siempre estuvo desfenestrando a la cuerpo y vino corriendo, obviamente, como todos, porque todos morían por estar ahí. Dijo que es mentira que no funcionó y que vos... No, no funcionó. No, no funcionó. Dijo que ella renunció, porque yo no estaba en ese momento, pues estaba de vacaciones, que eran un nido de viboras todas las compañeras. Ella no quiere que hable más de las mujeres, pero sí habla mal de las mujeres. Janine, ella cuando te responde, te responde como remedando un viejo tuit que ya sabemos... De Mariana Anani. No me jode, porque es una boludo. Pero digo, ¿de qué venía esa respuesta? ¿Pero para qué? ¿El faro cultural de Mengolini es Mariana Anani? Claro. No sé, yo no, yo pregunto porque vi eso y me di cuenta que venía, como estaba en mayúsculas y todo, pero ella te estaba respondiendo. Venía de lo que yo... Ella, no me acuerdo si en Duro de Domaro, en la radio, en un corte, miente, miente, diciendo que yo estaba festejando, que es lo que hacen todos ellos, de que la gente se iba a quedar sin trabajo. Yo me enloquecí y le contesté en la radio. Como no tiene que contestarme, porque dije nada más que verdades, conté la estafa de la hamburguesería de Aniro, donde ella es socia, y tengo los papeles. O sea, como yo le contesté bien con Carlos... ¿Tiene una hamburguesería? Ella, en un momento, un periodista que se llama Sebastián Tortora, o Tertora, no quiero decir más el nombre, hizo una investigación el año pasado, donde ella, cuando le haces una investigación que es real, te trata de operador, porque es lo único que conoce. Toda data es operación. Es el trabajo del periodista. El periodista la encontró, que ella es socia de dos personas más, que tienen una sociedad que se llama Somos Junta, y que son dueños de una cadena de hamburgueserías de Aniro, que están como los locales vacíos y que estafaron un montón de gente y están todas las denuncias. Hay una a tres cuadros, en mi casa está siempre vacía, dice hamburguesas de entraña. Y no hay nadie. Entonces se le forra bien como panelista. Exactamente. ¿Es empresaria? Yo quiero saber cómo teniendo una radio online... ¿Una panelista empresaria? No, no, una radio online que solamente sale online y que está totalmente pautada por el gobierno porque no tiene otra cosa, más la dádiva que le donan, porque los oyentes hacen una contribución mensual, cómo es dueña de una radio y cómo es dueña de una cadena de hamburgueserías. Esa cadena de hamburgueserías era propaganda también de su radio y ella incitaba a la gente a licitar. Una vez que la gente licitaba, vos comprabas el negocio, no te iba nadie, ellos te obligaban a comprar la materia prima a ellos mismos, que era el triple de caro en otros lados, todos se terminaban fundiendo y ellos te recompraban el local en menos de la mitad que lo habías pagado. Pero todo esto... Un buen negocio. Está la gente, están las denuncias, están los papeles.